Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la audiencia provincial de Barcelona confirmó la fecha en la que empezara el juicio de Shakira, acusada de cometer presunto fraude tributario. Entendiendo los compromisos de la cantautora, Shakira podía comparecer ante los magistrados de manera virtual. La audiencia provincial de Barcelona confirmó que el próximo lunes 20 de noviembre dará inicio al juicio público de la cantante colombiana Shakira, quien ha sido acusada por presuntos delitos contra hacienda. Según lo pautado por la instancia judicial ese día, la artista está citada a rendir declaraciones a las 10 de la mañana. Entendiendo los compromisos de Shakira, podría comparecer ante los magistrados de manera virtual. Recordemos que el fisco español reclama al intérprete de Te Felicito un total de 6.686.500 euros por la declaración del año 2018 del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre el patrimonio. La querella recuerda que en el año 2018 la celebridad latinoamericana vivía en una casa en Espuglés de Llobregat, en Barcelona, junto a su expareja Piqué y los dos hijos de ambos, por lo que debía pagar la totalidad de sus impuestos en España. En la declaración de ese ejercicio, sin embargo, de acuerdo con lo mencionado en la querella, Shakira omitió parte de sus ingresos supuestamente. Expertos en materia jurista por su parte indican que si Shakira es encontrada culpable deberá pagar una multa de más de 23 millones de euros y 8 años y 2 meses de prisión. Según el equipo legal de la cantante, no se ha llegado a ningún acuerdo con la fiscalía por un tema de principios. Ahora la barranquillera deberá demostrar que no vivía en España durante la época en la que ha sido acusada de cometer el fraude tributario. Pero todos sabemos que Shakira es inocente. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.